En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, quien busca encuentra y al que llama se le abre. Si alguno de vosotros le pide su hijo pan, ¿le dará una piedra? ¿Y si le pide pescado, ¿le dará una serpiente? Pues si vosotros, aún siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Así pues, todo lo que deseéis que los demás hagan con vosotros, hacedlo vosotros con ellos, pues esta es la ley y los profetas, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús sigue desarrollando la teología del Padre, la espiritualidad del Padre, es decir, que quiere enseñarnos las consecuencias maravillosas, esperanzadoras de ser hijos de Dios. Ha desarrollado algo con el final del Padre nuestro, cuando después de rezar al Padre nuestro insiste en el tema del perdón y ahora habla del conjunto, de la petición, pedid y se os dará. Es vuestro Padre. Os ama. Pedid y se os dará. Tened confianza. Esto es algo esperanzador y maravilloso. Ahora bien, sin entrar en las condiciones de la petición y cuando es petición y cuando es exigencia, yo creo que tenemos que reflexionar sobre el contenido de nuestras peticiones. Porque termina el Evangelio de hoy diciendo, todo lo que deseéis que los demás hagan con vosotros, hacedlo vosotros con ellos. Si alguien nos pide qué es lo que nosotros deseamos, me parece a mí que nosotros desearíamos que el que nos pida nos agradezca y que el que nos pida, nos pida algo que no sea solo en beneficio de él, sino que también sea en beneficio nuestro. Son dos condiciones que tenemos que tener en cuenta en la petición. Aparte, insisto, del tema de la diferencia entre pedir y exigir. Pidamos, por lo tanto, y agradezcamos porque es lo que deseamos nosotros que nos ocurra. Pedir y agradecer. Pidamos y agradezcamos. Si no, no estamos aplicando lo que el Señor nos dice. Lo que deseáis que hagan con vosotros, hacedlo vosotros con ellos. Lo que deseamos que hagan con nosotros, que los que nos piden nos agradezcan, hagámoslo nosotros con Dios. Pedir y agradecer. Más aún, si no nos agradecen, cuando nos vuelven a pedir, ¿en qué condiciones estamos para conceder lo que nos piden? Si somos buenos, haremos caso omiso del sentimiento que tenemos y volveremos a ayudar a esa persona ingrata. Dios es más bueno que nosotros y lo hace. Pero no es justo. Esa persona se acerca a nosotros a pedir y se olvida de nosotros cuando ha conseguido lo que quiere. Hay injusticia ahí. Por lo tanto, la falta de gratitud es un pecado contra la justicia. O dicho de otra forma, agradecer no es una opción. Agradecer es una obligación. Tenemos el deber de agradecer. Tenemos el deber de amar a quien nos ha amado primero. No es una cuestión opcional, puedo o no hacerlo, sino que tengo el deber de hacerlo. Es de justicia agradecer. Es un deber agradecer. Nosotros experimentamos la ingratitud hacia nosotros como un daño, como una ofensa, como algo a lo que teníamos derecho y no nos lo han dado. Bueno, pues del mismo modo lo experimenta Dios, mayor aún, porque nos ha dado muchísimo más de lo que nosotros somos capaces de dar a cualquiera. Nos ha creado, entre otras cosas, nos ha redimido. Segunda parte. Pedir algo que beneficie también a aquel al cual se le pide. Eso es lo que nos gustaría a nosotros. Te están pidiendo algo para el bien del que lo pide, pero también eso te beneficia a ti. No te perjudica, sino que te beneficia. ¿Por qué no hacemos eso con Dios? ¿Cómo pedir a Dios algo que también beneficie a Dios? Los santos han dado respuesta a esta pregunta y es algo muy importante, algo que por desgracia ignoramos. Pienso en uno de los más grandes místicos, en uno de los santos del camino del agradecimiento. Pienso en San Agustín. San Agustín, en sus soliloquios, habla de esto y hay una poesía atribuida a él, muy conocida, pero no suficientemente practicada, que expresa cómo tendría que ser nuestra oración. No digo que solamente eso tenga que ser nuestra oración, pero cómo tendría que ser nuestra oración lo primero que tendría que tener nuestra oración. Escribía San Agustín, refiriéndose a Dios en su diálogo, en su soliloquio, en su hablar con Dios. Dame amor, vida mía, diré a voces. Porque dándome amor, en él te goces. Dame amor. ¿Por qué no empezamos por pedir esto? Dame amor. Dame amor, vida mía, decía San Agustín a Dios. Dame amor, vida mía, dame amor. Dame amor por ti. Dame amor, vida mía, diré a voces. Porque dándome amor por ti. Porque dándome amor, en él te goces. Dame amor, vida mía, dame amor. Llena mi corazón de fuego, del fuego de tu amor y del fuego del amor al prójimo. Rompe esa costra espesa de egoísmo que tiene aprisionado dentro a mi corazón, que lo ha esclerotizado, lo ha hecho una roca indiferente ante tanto sufrimiento. Y dentro todavía queda un pequeño corazón de carne, cada vez más reducido, cada vez más aprisionado por la roca del egoísmo. Dame amor, vida mía, diré a voces. Porque dándome amor en él te goces. Entonces, esa tiene que ser nuestra primera oración. Pedimos algo que es bueno para nosotros, es bueno amar. Es bueno para el que ama amar. Pero a la vez es bueno para aquel al cual le pedimos ayuda, Dios. Y además tenemos que hacerlo, como dice el Señor, con insistencia. Todos los días, enamórame, Señor. Enamórame. Rompe las ataduras del pecado. Haz como en aquel sitio de Jericó, cuando el pueblo de Israel daba vueltas alrededor de la muralla de aquella antiquísima ciudad, tocando los cuernos, las trompetas, hasta que al séptimo día la muralla se derrumbó. Que tu amor, Señor, circunde las murallas de mi ciudad, hasta que se derrumbe y el pueblo que está prisionero dentro pueda salir, el corazón de carne pueda salir. Dame amor, vida mía, diré a voces. Pedid y se os dará. Y enseguida pensamos en, bueno, cosas importantes, la salud, el dinero, el trabajo. Para nosotros, para los nuestros, para nuestra patria. Cosas importantes. Espero que nadie piense en cosas malas. Pero pedimos cosas importantes, cosas buenas, seguramente necesarias. Y tenemos que hacerlo. El Señor quiere que lo hagamos. Somos sus hijos. Y tenemos que ir al Padre, que es el Todopoderoso, con confianza. Pero pidamos y agradezcamos. Es un deber agradecer. Y pidamos, en primer lugar, aquello que agrada y que beneficia a aquel al cual le estamos dirigiendo nuestra oración de petición. Dame amor, dame amor por ti. Dame amor por ti. Que te ame cada día más. Dame amor por ti. Dame amor por mi prójimo. Dame la fuerza para perdonar. Dame la fuerza para ser comprensivo, misericordioso, generoso. Dame amor, vida mía. Y luego, dame trabajo, dame salud, dame lo que haga falta. Pero dame amor, dame amor. Con qué gusto escuchará Dios las oraciones de aquellos que, en primer lugar, le piden amor y, a continuación, le dan las gracias. Que así sea. Dame amor. 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 Gracias por ver el video.